Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Basagam Forex. En esta ocasión vamos a seguir hablando de nuestro nuevo sistema y más revolucionario sistema que está teniendo una aceptación brutal. Sois ya no decenas sino cientos las personas interesadas y estamos hablando del sistema Magnus Forex y vengo con una actualización del sistema o más bien no una actualización sino un añadido que hemos creado a petición de muchos de vosotros. Hay muchos usuarios o muchos traders a los que les gusta operar o hacer muchas operaciones. En vez de hacer operaciones de varios días e ir acumulando la ganancia les gusta hacer operaciones más cortas y con las señales que nos da el Magnus que son increíblemente buenas. Hay señales magníficas pero no son demasiadas señales sobre todo si nos vamos a temporalidades como H1 o H4. Aquí tenéis el ejemplo de una señal increíblemente buena con el cruce de las líneas, con la entrada, aquí con la prolongación de la misma tendencia y aquí con el cambio de tendencia y el cruce enorme. ¿Qué hemos hecho? Había mucha gente que nos decía hombre a mí me cuesta por mi manera de operar me cuesta estar tantas horas sin cerrar una operación porque me pongo nervioso o porque, no sé, porque a lo mejor tengo que poner un extra advisor para que me cierre las operaciones o que me haga trading stop, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí ya sabemos que cada uno tiene su manera y cada uno tiene sus... ¿Qué hemos hecho? Hemos creado una señal secundaria que te da una prolongación de la tendencia y unas entradas absolutamente descomunadas y que son estas pequeñas flechas que veis aquí. La idea de esto, ya veis que todas las flechas prácticamente todas son ganadoras, pero la idea es que las usemos como prolongación de la tendencia, es decir, tenemos una entrada al alza, operamos hasta la siguiente entrada a la baja, cerramos la operación, esperamos una segunda señal, volvemos a entrar, volvemos a cerrar, volvemos a entrar, volvemos a cerrar y veis que de esta manera tenemos múltiples entradas y muchas más opciones de operar. El sistema no cambia, esto es algo adicional para el que quiera, y bueno, pues el que quiera, esa es la manera de utilizarlo y nos sirve también como otro filtro más, realmente es como otra señal más, porque aquí tenemos una señal secundaria de entrada, aquí tenemos una señal primaria de entrada, tenemos el cruce de líneas y tenemos esta señal que nos indica el agotamiento de la microtendencia. Con lo cual, si ya teníamos unas entradas brutales, ¿qué añadimos? Más posibilidades operativas para abrir y cerrar operativas. El sistema, ya habéis visto en los últimos vídeos cómo funcionan, cómo salen las entradas, actualizaciones de señales de la semana pasada que iremos haciendo de vez en cuando, para que veáis cómo son todas las señales, cómo salen, cómo evolucionan. Además, el sistema es lo mejor de lo mejor, y no es porque lo diga yo, sino porque los mismos usuarios que se están haciendo con él, lo están diciendo, y es el mejor sistema que podéis tener ahora mismo y que está accesible ahora mismo para todo el mundo. Entradas absolutamente confirmadas, con varios elementos y con unas ganancias absolutamente descomunadas. Si a esto le queréis añadir más señales, aquí tenéis el nuevo filtro que es, repito, es opcional para todo aquel que le quiera añadir. Existe esa opción, no es obligatoria, aquí lo tenéis. Bueno, y aquí os mostraba, pues aquí tenemos un par, que es el euro dólar, en H1, libra dólar, en H1, lo mismo. Entrada primaria, entrada secundaria, 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 primaria, secundaria, secundaria, primaria, y bueno. Es que ya es, o sea, las entradas son una auténtica locura, es una auténtica locura, o sea, esperas a la entrada principal con el cruce de las líneas, y como en este caso, por ejemplo, y luego esperas si se da otra en la misma tendencia, es que la ganancia es absolutamente segura. Aquí tenemos el dólar, el dólar canadiense, primaria, veis entrada brutal, primaria, veis entrada brutal, primaria, veis entrada brutal, segunda confirmación de entradas, tercera, no. Con este sistema, el estrés se acabó, y con este sistema, te da la sensación de que es, vamos, como se dice, como dice esa conocida frase, que dicen que es como robarle a un niño, pues es que es lo mismo, es como robarle el caramelo a un niño, y ganarle al mercado con este sistema, porque las entradas son tan claras, tan buenas, y tan... que se puede sacar tanto beneficio, que es una auténtica locura. Lo dicho, no perdáis la oportunidad de hacer con este sistema, están volando licencias, no sabemos hasta qué punto repartiremos licencias a este sistema, con lo cual no dejes pasar la oportunidad, y si opcionalmente quieres añadir el filtro de las entradas secundarias, pues... lo dicho, me lo comunicas también, y lo hago más. Os dejo aquí debajo, el email correspondiente, para que podáis contactar conmigo. Os sugiero a todos, os sugiero, y os recomiendo, que os suscribáis tanto a nuestro canal de Youtube, como a nuestro nuevo Telegram, como a nuestro perfil de Instagram, donde vamos subiendo actualizaciones, noticias, todo lo relevante a las Hanfores, y nada, espero vuestras noticias. Muchas gracias a todos, y un saludo.